Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, yo me pedía todos los días por el trabajo de patroqueta. ¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso. No, pues no eres mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No, te pusieron dos meses de ministro y te votaron por burro y dejo. Por eso, eso debes decir en la televisión. No seas desleal. No seas desgraciado, mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy. Estuvo en realidad desde poco más de las 7 de la mañana el ex vicepresidente David Weissman. Él fue vicepresidente precisamente del expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, acá también llegaron otras personas. Y una de ellas fue el ex congresista y también el ex ministro de Trabajo también de este gobierno, Carlos Almerí Veramendi. ¿Y qué pasó, compañeros? Estaban ellos teniendo una conversación y de pronto simplemente tuvieron un altercado que terminó incluso con empujones y hasta un golpe. Mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy. Tras ello, ambos personajes se han retirado, compañeros. Y además el cordón policial también se ha, digamos, endurecido. Los efectivos de la policía han tomado más control de esta calle que es auxiliar a la vía Elmer Fossett. Sin embargo, allá al fondo todavía continúan algunos simpatizantes apostados con sus banderas. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, yo me pedía todos los días por tu trabajo. ¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso. No, pues no eres mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No. Muerto de hambre que me pediste trabajo. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron por burro y déjalo. Por eso, eso debes decir en la televisión. No seas desgraciado. No seas desgraciado. No seas desgraciado. No seas desgraciado. Mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy. No seas desgraciado. 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 No seas desgraciado.